En el día de hoy, Charlicito, les comparto los mejores teléfonos económicos de Samsung para este 2024. Pero no porque sean económicos, no dejarían de ser buenos teléfonos. Así que vamos a conocer cada uno de estos grandiosos dispositivos a un precio muy accesible. Así que bienvenidos una nueva vez más a este su canal, Tecnodol Charlic. Y recuerden que si son nuevos por el canal, suscríbanse, dejen su like y comenten. Y si ya lo son, también. Así que ahora sí, continuemos con el video. En el competitivo mundo de los dispositivos, Samsung sigue destacando no solo por sus dispositivos emblemáticos de alta gama, sino también por su impresionante línea de teléfonos asequible. Así que desde opciones básicas hasta modelos más avanzados, hemos seleccionado una variedad de dispositivos para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento, funcionalidad y precio. Totalmente accesible. Así que comencemos con el modelo más asequible, el Samsung Galaxy A03s. El Galaxy A03s no tiene como objetivo ser un dispositivo de alto rendimiento y no fue diseñado con ese propósito. Su enfoque principal es ofrecer la experiencia de Samsung en un hardware básico y cumple con esto. Aunque carece de la elegancia en la interfaz, la calidad de cámara y el rendimiento general del dispositivo más avanzado de la misma familia. Destaca por su precio económico. En comparación con teléfonos de gama media y media alta, el Galaxy A03 no cuenta con muchas de las características destacadas. Sin embargo, ha recibido una actualización a Android 13 y continuará recibiendo parches de seguridad durante 5 años o más. A pesar de sus limitaciones de almacenamiento interno y calidad moderada de su fotografía, su precio atractivo lo convierte en una opción viable como teléfono de respaldo o para aquellos con un propósito limitado que desean acceder a la experiencia Galaxy. Y en segundo lugar, analicemos el Samsung Galaxy A14 5G, que ofrece la mejor relación calidad-precio. El Galaxy A14 ha captado la atención como un dispositivo de gama de entrada, especialmente por sus excepcionales rendimientos 5G. Algo que pocos competidores pueden igualar, aunque su hardware representa un paso atrás significativo en comparación con la mayoría de los dispositivos de Samsung. Funciona bastante bien si no eres demasiado exigente y no pasa todo el día usando tu teléfono. Este dispositivo comparte características comunes con otros teléfonos económicos, como la capacidad de expandir el almacenamiento mediante tarjeta micro CD y un conector para audífonos de 3,5 milímetros. Sin embargo, son las características extra a pesar del precio, como la conectividad 5G, las que realmente lo destacan. La pantalla de 90 Hz del A14 desempeñó un papel crucial en la introducción de pantallas con alta frecuencia de actualización en teléfonos móviles convencionales y económicos. Y el rendimiento de la cámara supera las expectativas para un dispositivo de esta gama de precios. Aunque no puede compararse con un costoso Galaxy de la serie S, el Galaxy A14 ofrece una experiencia móvil de calidad de Samsung, que incluye 4 años de actualizaciones completa de Android. Sin duda, es una de las mejores opciones en el mercado de teléfonos de nivel de entrada. En tercer lugar, encontramos la opción más asequible, el Samsung Galaxy A23 5G. El Galaxy A23 ofrece una alternativa equilibrada con excelentes características de Samsung. Con su procesador Snapdragon 695 funciona de manera más rápida, eficiente y fresca que los SoC Exynos de otros modelos de la familia. Y su pantalla de 120 Hz es una rareza en teléfonos de unos 300 dólares. Además, la calidad de la cámara principal es bastante satisfactoria, brindando resultados aceptables en la mayoría de las situaciones. Sin embargo, como es de esperar, el Galaxy A23 tiene sus limitaciones. A excepción de la cámara principal, el rendimiento de las otras lentes, como el gran angular, macro y de profundidad, deja mucho que desear y apenas contribuyen a la experiencia fotográfica. Además, puede ser complicado encontrar este modelo en condiciones nuevas, aunque no imposible si presta atención a las ofertas. A pesar de estas limitaciones, el Galaxy A23 destaca como uno de los principales modelos económicos con soporte 5G. Cumple con todos los requisitos adecuados para un teléfono económico de Samsung. Un rendimiento sólido, una gran pantalla, cámaras decente, una buena duración de la batería y un compromiso imbatible con las actualizaciones. Y en cuarto lugar, destaca el mejor de todos, el Samsung Galaxy A54 5G. El Samsung Galaxy A54 5G se distingue por su impresionante diseño que evoca la elegancia de la familia S23. Además de su estética premium, este dispositivo ofrece características sólidas que lo hacen destacar en su rango de precio. Con su resistente construcción de vidrio Gorilla Glass 5 y una clasificación de durabilidad IP67. El A54 demuestra su capacidad para resistir las demandas del uso diario. Sin embargo, lo que realmente impresiona es su pantalla OLED con brillo máximo de 1000 nits HDR10 Plus y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Ofreciendo una experiencia visual envolvente y vibrante. Aunque su procesador Exynos 1380 puede no ser tan potente como el Snapdragon de gama alta, el A54 ofrece un rendimiento sólido para las tareas cotidianas. Desde la navegación fluida hasta la carga rápida de aplicaciones. Debería hacer un buen trabajo manejando todo lo que necesitas, incluso más allá de su última actualización completa del sistema operativo a Android 16. Así que este dispositivo ofrece una combinación equilibrada de estilo y rendimiento. Lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan un dispositivo confiable y asequible. Con su diseño elegante y características impresionantes. El A54 se posiciona como una alternativa convincente dentro del mercado de teléfonos inteligente de gama media. Y por último tenemos la alternativa Premium. Si estás buscando un teléfono Premium de Samsung y no te alcanza el presupuesto. Pues en esta ocasión te presentamos esta alternativa. El Samsung Galaxy S23 FE. En esta lista de teléfonos económico es inusual ver con un precio de 500 dólares. Ya que no todos están dispuestos a pagar esa cantidad. Sin embargo considerando su sorprendente similitud con el S23 Plus. Que ronda los mil dólares. El Galaxy S23 FE resulta una opción valiosa. Si busca lo mejor pero aún desea ahorrar algunos dólares. Aunque la pantalla OLED está ligeramente por debajo del S23 Plus. Con una diferencia de solo 300 nits de brillo máximo. Que es prácticamente imperceptible. Ofrece un excelente soporte para la tasa de actualización variable de 120 Hz. Y la reproducción de colores. Por otro lado el Zid CE Snapdragon 8 Generación 1 que lo impulsa. Quizás no sea el más rápido pero aún así funciona admirablemente. Durante toda la vida útil de las actualizaciones de Android. Además las cámaras son notables. Si bien no alcanzan el estándar de los modelos de la serie S. Pero son los más cercanos dentro de la familia Galaxy. Ofreciendo un procesamiento de imagen sorprendentemente vívido. La duración de la batería del S23 FE no es la mejor. Además puede calentarse ocasionalmente. Pero si está dispuesto a aprovechar su compatibilidad con carga inalámbrica. Para recargarlo durante días de uso intenso. Representa la opción más cercana a un buque insignia. Sin tener que desembolsar una fortuna. Así que esto sería nuestro grandioso TOT. Con los mejores dispositivos económicos de Samsung. Así que espero que el video le haya servido de ayuda. Y recuerden que si son nuevos en el canal. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Así que ya ustedes saben. Nos vemos en un próximo videito. Bye bye mi gente.